hola hola a todos bienvenidos de nuevo un día más al canal buenos chicos chicas hoy me he levantado inspirada hoy he escogido lo que he podido de ahí lo que he podido de allí atrás así que hoy me he levantado con ganas de crear bastantes contenidos para la próxima semana así que hoy sábado mirar lo que he hecho he sacado paletas de última y de primar vale que son estos tres que tengo más cuatro de la temporada que salieron el año pasado y vamos a crear contenido mezclando este tipo de paletas vale bueno no sé lo que vamos a hacer vamos a ir viendo que usamos o que no usamos antes de elegir pero más o menos sí que tengo ideas de lo que quiero y combinando vale tengo pensado de hacer con la ultraviolet y coge la cobra vale tengo pensado de cojo de coger la berry con cobra vale y de ir haciendo un look con paletas así vale y eso lo vaya a estar viendo a lo largo de la toda la próxima semana desde hoy sábado hasta el viernes próximo vale nos vamos a dedicar a coger sol exclusivamente esto vale bueno chicas como podéis ver ya tengo mi cejita mi carita hecha pero me falta algo que no me he puesto es mi corrector vale hoy es el corrector acá para que podáis ver que me lo voy a ir aplicando en vez de con la brochita me lo voy a ir aplicando directamente a los ojitos vale para ir poniendo un poquito más de velocidad y chicas y ahí creando un poquito más de producto vale y si tengo que coger un poquito más de producto y ponerlo por aquí abajo pues añado vale porque para que la sombra pues quede un poquito mejor vale porque a la hora de aplicar así no se nos ve un poquito más raro son pequeños chicos de hoy que os digo porque es cositas que ando así viendo ya por algún sitio por otro pero siempre intento de ponerme tanto arriba como abajo hoy se me había olvidado así que nada vamos a ir ya pues con ellos chicas vale y hoy creo que me voy a decantar por utilizar la paleta tigre vale hoy voy a utilizar la tiger vale con un poquito de ultraviolet vale vamos a utilizar a ver y ahí quitando lo hace posible todo lo que pueda en medio chicas no me gusta tener todo aquí al retortero vale ya sabéis que me gusta tener la mesa lo lo más organizada posible mientras que tengo coordenadas organizarme pero para mí es fundamental vale bueno vamos a ir cogiendo para no coger tanto tipo de marrones y demás vale pues creo que estas dos paletas van a ser las primeras que vamos a ir utilizando en este maquillaje vale así que para que podáis ver que mirar que no tienen que ver un color como otros y si necesitamos darle un poquito más de fuerza o un poquito más de brillo o un poquito más de algo nos cogeremos si acaso el verde o si quiero hacer algo más cañero podemos optar por los vinos creo que optaré mejor por los vinos que por los ultraviolet al final creo que sí me voy a decantar más pues por los ultraviolet por las berries voy a coger las berries chicas porque al final estoy viendo que la combinación va a quedar mucho más potente mucho más bonita así que al final cambiamos chicas mirar qué colores vale chicas y chicos que después por ahí viene mi amigo omar y mi amigo paisa y dicen que no os nombro pero sé que estáis ahí todos pendientes wey que no os olvido vale mira fijaros que algo tenemos que hacer con esto vale bueno ya hemos hecho todo lo que tenemos que hacer como hidratar la piel como hacer nuestras cositas vale pero chicas de verdad pensamos que aunque no lo creáis pensáis que no podemos crear contenido con dos mini paletitas no chicas no esto tiene que estar bien perrón hoy se me está pegando ya el hablar es que ayer estuve con una amistad de por la tarde hablando por teléfono porque están teniendo terremotos allá en México y demás está la cosa bien se me está y se me estuvo y me va a salir las cosas en plan como argentino como como mexicano o como argentino va a estar bien cabrón la cosa entonces me va a salir algo por ahí que se usa mucho en puerto rico el cabrón y esa cosa me va a salir hoy así que hoy andamos como que que estoy pendiente de lo que está pasando en México y está la cosa allá allá muy cabrón con los terremotos y ando así vale ando que que me pegué bastantes horas hablando por teléfono para ver si mis amistades estaban bien por allá y si chicos ando que se me pega el mexicano se me está pegando el hablar como allí pero de vez en cuando suele me va un taco perdón vale bueno chicas vamos a hacer como siempre vamos a ir empezando vale quitando los pliegues que nos podamos ver y como siempre chicas voy a empezar de abajo arriba vale así que vamos a utilizar hoy uy mira tengo muchas ganas de utilizar el vino pero muchísimas eh vamos a empezar con este de aquí abajito de la esquina vale y como siempre ya sabéis que tengo manía de empezar siempre en el lado mío izquierdo y esto es un color vino muy potente vale así que vamos a hacer como se diría esta sería una sección de vamos a acercarnos maquillajes bajo la manga vale bajo la manga sin planificar chicas esto es saca paleta y movimiento las brochas porque esto es lo que vamos a hacer hoy a sacarnos maquillajes bajo la manga vale y la verdad es que está muy 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 cañero este color me gusta bastante es un vino potente oscuro parece como marroncito después lo podemos aclarar con un poquito más claro con otro color más más bonito más clarito vale no quiere decir que el vino no me guste es que yo por ejemplo no soy de darle tanta caña a este color porque muchas veces no me termina de convencer ¿no? porque no sé hasta qué punto puedo llegar a crear lo que quiero o no sé hasta dónde me va a llegar el color que mirad ya se me sube vale demasiado ya sabéis que yo siempre digo que no hay nada que no podamos intentar hay que crear chicas es cuestión de youtube esto es crear es crear y decir venga vale no sé qué hacer hoy vamos a coger lo que tengáis chicas la cuestión es sacar las brochas y darle movimiento vale y ya no hemos puesto esto vale pero no os preocupéis porque mirad nos vamos a echar creo que si puedo y está todo bien nos vamos a echar manita de un tips vale que por eso no lo he sacado antes y de este tips que he cortado grande vamos a sacar dos piezas vale unos más chicos vale y lo voy a colocar lo cortas chiquititos queriendo ¿eh? no puedo ya pensar luego que lo he hecho mal lo he hecho chiquitito pero queriendo ¿vale? y lo vamos a poner pero chicas lo más fijado en la esquina del ojito ¿vale? no importa que el tips se doble se arrugue no pasa queremos que de aquí no pase hoy el color hacia afuera ¿vale? porque queremos que el color si tenemos que arrastrarlo salga hacia la 100 todo bien todo bien marcadito pero difuminadito vale entonces no me importa que esto ¿vale? se me quede muy pegado acá a la cejita chicas me tengo que hacer un arreglito en la cejita ya ¿vale? ya ya me hice ayer mi carita pero no me toqué el lado de la cejita me toqué nada de por acá pero tengo que darle un poquito más porque no me termina a mí de convencer y ahora chicas para mi gusto ¿vale? vamos a aclarar este tono y me voy a ir pues con un color bastante mirad bastante clarito de la paleta de Tiger ¿vale? y chicas no mirad wow a mí no me tira este color tan oscuro y me lo voy a querer llevar con el más clarito que ya sabéis que yo siempre digo cuando un color hay que hacer que se desvanezca poco a poco ¿vale? chicas porque esto es trabajarlo con el color poquito a poquito ¿vale? porque el oscurito siempre siempre mirad ¿veis? como ya se va viendo mejor bueno vamos a coger el marroncito con la de difuminar porque el oscurito siempre lo podemos morder y ahora con la de difuminar mirad como se ve el color ¿vale? no se ve feo no se ve un color despreciado vamos a ir primero con la brocha más pequeña ¿vale? porque no quiero que el burdeo completamente lo vamos a perder y después habrá que reponer pero como yo siempre digo si hay que reponerlo se repone y lo llevamos hasta la cien bueno ya habéis visto que el burdeo ha desvanecido y ahora vamos con este a volverlo a marcar no importa que nos manchemos aquí ojito ¿eh? pero este oscuro se tiene que quedar justamente en donde lo hemos puesto antes por eso os decía si se tiene que probar a marcar no importa chicas no importa ¿vale? ahora deberíamos de quitar el tips ¿vale? que solo nos ha servido para muy poquito tiempo ¿vale? ¡ay, ay, 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 ay! vale muy poquito ¿vale? muy, 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 muy poquito pero mirad como ya lo hemos hecho súper mega formita ¿vale? y ahora a ver vamos a coger el corrector ¿vale? y vamos a ir pues con la lengua y gatita esta no que está limpita voy a coger la que está al uso y simplemente chicas vamos a ir a darle a la almendrita ¿vale? a la almendrita no nos interesa que el color de la esquinita este se pierda ¿vale? hoy nos conviene que esta esquinita que hemos creado se pierda porque si se pierde adiós maquillaje a mí me podrá pasar que a lo mejor se me vaya aquí porque muy, muy bien no me veo ¿vale? pero hoy no hoy no hoy no se ha salido bueno chicas eh no quería tener que utilizar el espante porque los quería para otro maquillaje pero viéndolo 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 vamos a tener que hacer algo acá ¿vale? viendo acá bueno se maquillaje y mirad como es ya de cantazo tiene muchísimo color pero me interesa ¿vale? entonces chicas me vi ahí por el color más anacarado que hay que es este ¿vale? y ya sabéis wow wow parece blanco pero es un color nácar aunque allá en México se diría naco porque es un naco y si chicas ¿vale? hay que no hombre es broma ¿eh? es un color nácar es como un color blanco pero es un color más bien tirado a perladito es un perla un color perlita ¿vale? y mirad chicas como ya se ve no chicas estas mezclas serán mezclitas raras lo que yo hago pero decir siempre cuando no tengáis ni idea saca paleta el maquillaje no es solo pensar algo planificado si se planifica no sale como lo planifica ya lo he visto y comprobado muchas veces si se planifica podemos meter la pierna podemos saltarnos algún proceso o algún color ¿vale? si lo planificamos lo probamos y después lo creamos puede llegar a ocurrir que en ese proceso de planificación si no lo probamos primero antes de volverlo a crear o incluso preparamos un ojito antes de grabar el contenido para crear el otro no creo que si lo planificamos tal cual desde inicio vaya a salir bien ¿vale? buenas chicas me va gustando este maquillaje y ya os dije que venía con las ideas muy poco claras ¿vale? bueno darme un momentito pongo la base el corrector sello todo y ya vuelvo bueno chicas chicos ya estamos aquí de vuelta mirad como se ve este maquillaje y no se ha perdido la forma que queríamos conseguir ¿vale? si veis que tenéis que volver a repasar o a pasarle el color más oscurito ¿vale? pues se le pasa y ya está ¿vale? simplemente es porque que os sintáis ustedes a gustito con hacer este maquillaje con hacerle lo que queráis ¿vale? bueno llegó la hora del delineador ¿vale? si queréis ponérselo si no queréis no ponérselo pero si os voy a poner pestañas postizas os recomiendo solo la línea aquí no os recomiendo la colita ¿vale? simplemente así porque este maquillaje es intención de que se vea bien bonito entonces simplemente si vais a usar pestañas postizas así ya se ve el ojo bien ¿vale? yo no uso pestañas así que voy a intentar de anclar aquí a la esquinita en donde mismo termina la sombra y ahí ¿vale? es como si en el mismo filo de la sombra hemos cruzado el delineador y se tiene que ver así chicas ya sabéis que para mí es importante sellar mucho 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 el delineador porque si no lo hacemos ya sabéis lo que ocurre ¿no? entonces hoy nos centramos en sellar lo suficiente bien y lo más pegadito a la pestañita y aquí oye el maquillaje se tiene que ver bien perrón bien 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 perrón ¿vale? mirar como se tiene que ver la esquina del delineador y como de grande se tiene que ver hoy el maquillaje ¿vale? así que hoy evitemos de intentar darle mucho más ¿vale? a este maquillaje intentemos de que el delineador no se pase de la zona a ver a ver si ahora aquí me sale igual ¿vale? mirar voy a intentar de encontrarme aquí que ya os digo que este delineador hace lo que quiere y lo voy ya a clavar aquí adelante ay se me cae y me quiero ir lo más pegadito a ver chicas no sé qué le va a salir al otro lado este es nuevo pero como que creo que ha salido un poquito malo malo no lo siguiente es como que nos quiere pintar bueno vamos con la alternativa como yo siempre digo no nos vengamos abajo voy con la alternativa ¿vale? sin desesperarnos tranquilo ¿eh? que es para que la punta se ponga recta y finita vamos a quitar exceso y lo dicho chicas no nos podemos salir hoy de aquí de la esquina ¿vale? y si chicas me voy a tener que adaptar al final a este a este delineador a pesar de que no es santo de mi devoción ¿vale? vamos a dejarlo un momentito que se vaya secando ya sabéis que yo el delineador esté en crema no me termina mucho de convencer tengo que ir a buscarme jumbos a donde lo traje de primal porque los del primal si chicas que pase económico pues salieron buenos y con esto hay que tener igual de cuidadito nos pegamos lo máximo posible a las pestañas para poner el negro de la sombra porque la intención de hoy es que este maquillaje predomine el párpado móvil ¿vale? espero que se vaya viendo bien chicas mirad como va quedando super super llamativo pero que se nos vea también los ojitos grandes chicas como yo digo los ojitos de tórtola grandes ¿vale? vamos a coger la paleta de contorno que siempre la tengo aquí abajo antes de seguir con los ojitos chicas porque así ya veo como quiero darle la formita al maquillaje ¿vale? y ya veis como como se ve chicas la ilusión de que se me gaste ya la paleta ¿vale? y os voy a contar esta paleta cuando ya bueno este oscuro no se va a gastar este lo que haré será picarlo y quitarlo limpiarlo todo entero ¿vale? y aquí atrás tengo rubores y voy a utilizar esta paleta para rubores algo loco ¿no? pero me viene bien por eso por lo que me guardo siempre las cositas ¿vale? porque si compro más rubores pues tenés un sitio donde guardarlo o donde tenerlo recogido si se llegan a las cajitas donde vienen pues se lleguen a romper pues esto es mucho más seguro porque así me lo puedo también llevar de viaje porque este amigo viaja conmigo este amigo mío viaja conmigo a todos lados así que ya os digo que es mi favorito es mi paleta favorita además esas paletas el día que desaparezca he visto una en Shein pero no sé si la pediré porque todavía tengo aquí mucho que gastar muchas chicas ¿vale? y ahora más que va a venir un super haul no sé cuándo pero espero que pronto chicas de verdad porque es que me voy a morir de las ansias de que de tenerlo ¿vale? de momento solo el contorno ¿vale? el rubor y el iluminador vamos a colocarlo ahora a ver vamos a coger algo que no sea un poquito más de vida ¿no? pues yo mirad si es que yo misma me digo voy a ir más tarde por el rubor y el iluminador pero no chicas mirad es que es el efecto lifting y como yo siempre les digo chicas esto hoy vamos a hacer una cosa muy loco ¿vale? muy pero muy loco ¿vale? y vaya a ver ahora el iluminador vamos a utilizar esto por primera vez ¿vale? esto es una paleta de Special Stone Rubik Crush Rubik Crunch de Revolution ¿vale? se llama Precious Strong ¿vale? son iluminadores todos en tonos rosados salmón coral y en rosado ¿vale? esta nunca la he estrenado lo quiero hacer hoy así que voy a quitar el polvo translúcido y si chicas me voy por este de aquí no sé cómo pimienta pero creo que para este maquillaje chicas qué pasada y yo teniéndola aquí en el cajón sin usar wow no chicas y todavía no hemos terminado ni los ojos así que hoy estoy cambiando la forma de hacer las cosas ya la carita vamos a dejarla ya preparadita ¿vale? bueno vamos a utilizar hoy no quiero poner un vino así que chicas me voy a ir por la paleta creo que es la 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 de tonos marrones ¿vale? aunque con tonos marrones creo que no le pegaría pero bueno creo que sí pero bueno vamos a hacer la prueba yo utilizo el tono marrón ¿vale? para la zona de abajo yo utilizo este marrón pues ya sabéis que para mí este marrón es muchas veces ha salvado los maquillajes y ya os digo que sí es que un marrón juega mucho a tu favor cuando cuando llevas un burdeo entonces un marrón un cafecito pero este es que es muy oscuro así que hay que intentar chicas mirad ¿vale? si me veis aquí una rayita de expresión marcada es por los polvos translúcidos y ahora chicas me voy a ir a la paleta que tengo ganas de tonudar es que no puedo no puedo es que como todavía le guardo los colores las etiquetas de los colores ¿vale? y ahora pues mirad chicas tenemos una cosa muy clarita y es que para iluminar no vamos a coger que llevamos de sombra vamos a coger este que es como doradito no nenas no mirad lo bueno es llevarlo a ver a ver si me sale ahora la jugada que quiero es unirlo con el blanco mirad como se vería no chicas una verdadera pasada eh y todavía no hemos puesto máscara de pestañas que esto ya es lo último y el labial a ver chicas hoy le pegaría un labial burdeo porque este maquillaje le pega hoy un color potente yo voy a utilizar creo que un burdeo porque creo que es el que mejor le puede ir a ver llevamos sombra de entorno burdeo eh llevamos un marrón clarito podemos si le ponemos ya un nude o un marrón chocolate eh ya es que este maquillaje no se vería bueno pero vamos a hacer lo que yo por norma hacía cuando era más jovencita estoy hablando de cuando yo iba al instituto chicas y en aquella época en aquella época es que se llevaba mucho vale así que no os vayáis ahora a asustar por lo que vamos a hacer vale os voy a contar este truquito y podéis hacerlo en casa también porque vais a ver que no que no da no da miedo os voy a hacer tranquilamente en casa y vais a ver chicas se me olvida poner el lápiz clarito vale así que vamos ahora ya sabéis que este lápiz ha vuelto en imprescindible hasta el punto de que tengo dos más ahí atrás de reserva y creo que cada vez que vaya a acercarme al centro comercial me voy a hacer casi ahí lápiz para tener siempre ahí porque los lápiz estos chicas de verdad bueno bueno no 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 chicas no voy a coger este hoy no voy a coger este vale vamos a hacer una idea que en vez de ser un lápiz claro tiene que ser un negro pero yo en vez de negro voy a utilizar este que es un poquito más oscuro que el que suelo usar todos los días vale y hoy lo que queremos es el contraste y este tono creo que si no me equivoco se llamaba yogur vale mira vale así chicas haceros la idea lápiz negro quien tenga lápiz negro y le guste pues al cielo yo le he puesto este que es color yogur veis que no se me ve tan grande pero se ven grandes los ojos pero ahí en vez de ese pues este o lápiz negro que también lo podéis utilizar bueno chicas aquí está voy a respirar un poquito vale que hace mucho tiempo que no lo hacemos hace mucho tiempo que este truco pues no no lo hago vale así que os voy a enseñar coger un marrón chocolate vale y un labial si no me equivoco rojo putoncillo o sea rojo pitón vale rojo de este color rojo y ahora vamos a ir primero lo que pasa que aquí le decimos roja putin aquí en España le decimos el rojo putilla o el rojo pilingue rojo pilingue vale bueno chicas cogéis el marrón vale ahora como esto es mate espero que no se me vaya a chorrear por acá hay que dejar que esto seque un poquito o hacemos así vale que vamos por acá con un cachito de papel si lo hacéis vais a quitar el exceso yo lo he hecho con la toallita vale bueno el exceso lo he quitado con la toalla y ahora chicas mirad cogeis el rojo lo aplicáis justamente abajo y arriba solo en el centro esto es cuestión de mover la boca si ve que nos queda como un marrón tirando a burdeo vale a mi si porque cuando se me seca se me ve el color raro ya me manché los dentes no pasa nada esto es la emoción de hacerlo de nuevo vale y es si el marrón es muy 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 oscuro pues sí si el marrón es un marrón chocolate oscuro este truquito pues sale y se ve súper 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 oscuro con el rojo ya impresionante pero a mi me gusta más hacerlo con tipo de lujo vale bueno chicas mirad que apenas aprecio el marrón bueno pero lo hemos conseguido si vemos que no pues mirad vamos a coger si veis que no se os ve muy oscuro porque ese marrón en verdad era un marrón chocolate pero se veía como un poquito clarito lo podéis sombrear con el lápiz eso va a hacer que se ponga un poquito más oscuro vale esto ayudará mucho esto ayudará mucho ya va cambiando forma mirad ya va cambiando la forma para que podáis ver lo que se puede hacer así que nada chicos y por último paso ya sabéis que para mí que para mí que para mí es súper importante chicos el spray fijador vale y hasta aquí el vídeo de hoy chicas espero que os haya gustado y ya sabéis ya sabéis que me podéis decir cualquier cosita preguntita dudas o consultas que tengáis me lo dejáis en la cajita de comentarios chicas que si queréis que hagamos la sección de maquillaje para las banderas de vuestro país dejármelo escrito vale decirme cuál es la bandera y cuál es el país vale para que lo podamos especificar también en el título de los vídeos y ya sabéis que también os invito a suscribiros al canal como siempre os digo es gratis os ayudáis a que os activéis todas las notificaciones de darle like suscribiros compartir si tenéis comunidad y ya sabéis que también podéis seguirme pues por mis redes sociales y cualquier cosita duda también me podéis preguntar por ahí vale así que chicas como siempre nos vemos a las 5 de la tarde y mañana bueno y esta tarde a las 7 7.30 hacemos en vivo de apoyo vale así que nada chicas lo dicho nos vemos en un próximo vídeo chaito